bueno a todos vale este vídeo es para enseñaros cómo conseguir la llave esta que vemos arriba a la izquierda que es para activar la lavadora de que nos sirve esto vale esto sirve para poder llegar hasta el titán en las rondas fáciles hasta donde queramos abrir puertas a ver lo primero que tenemos que hacer es dejar un zombi abrir la primera puerta venir por aquí y donde está aquí tenemos que activar tres cosas en una sola vida nos da bastante tiempo vamos a ver con la primera es esta por aquí saltamos y lo activamos a la segunda esta y la tercera por aquí vamos 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 y la activamos también vale ya está cuando estamos muertos podemos ver cosas que no vemos estando vivos como vemos ya hemos venido por aquí usamos la llave y epa tenemos que venir aquí aquí hay otro otro del más allá vamos a usarlo y activamos esto de aquí ok vale a ver lo que tenemos que hacer es venir por aquí vamos a la lavadora y la activamos esto lo que hará es que vengan más zombies esperamos aquí ahí llega nuestro zombi a la que están llegando los zombies nuevos vamos a hacer que reaparezcan aquí todos no sé exactamente cuántos son miserán pero sí que son bastantes dejamos que reaparezcan y vale lo que tenemos que hacer es volvemos al principio dejamos que lleguen y aquí tenemos los puntos dobles vamos a esperar un poquito si queréis procurar ahorrar un par de balas para ganar más puntos aún vale cogemos los puntos dobles de repente nos llega otro que el rayo de esperanza más puntos dobles aún bueno esta es la verdad es que no es que sea muy bueno pero a ver y bueno pues dejamos a este de aquí vale entonces ya pues con el dinero que tenemos pues podemos hacer lo que queramos y por cierto que tenemos mira ahí tenemos otro punto doble y bueno ya que estamos aquí vamos a ver lo que podemos hacer yo tengo unos 6.000 puntos pero podéis ganar más si lo hacéis bien haciéndolo con las balas y todo esto pues como veis podemos venirnos perfectamente al titán por ejemplo que es lo que más cerca me queda la verdad es que el mapa no me lo conozco muy bien todavía y nos vamos perfectamente y compramos un titán o en vez de esto lo que podemos hacer es directamente ir a por la caja o las dos cosas la verdad bueno ahora mismo no tengo el más allá tendría que matar a aquel zombie lo activo subo por no me acuerdo por donde era creo que era por allí y por una de las puertas de aquí por aquí y ya está ahí podemos comprar la caja si está ahí o donde esté y bueno pues aquí acaba el vídeo muchas gracias ya 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 ya